¿Qué tal? Muy buenas noches. Esta noche Genaro Lozano está en tercer grado. Yo soy Mariana Hernández Carrillo y esto es Punto y Contrapunto. Ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió su petición para realizar una consulta popular que defina si cinco expresidentes del país deben ser juzgados o no. Y ayer mismo, el Senado la hizo llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que decidirá si es viable o no. Además, morenistas entregaron 77 cajas con firmas ciudadanas para pedir también una consulta. ¿Pero es viable jurídicamente? Además, el festejo patrio de este año fue con un zócalo sin multitudes, sin banderas y sin vivas a grito abierto. Ante una plaza de la Constitución sin asistencia ciudadana, el presidente López Obrador encabezó la ceremonia del grito y el desfile militar con la sombra de 71 mil personas muertas por la pandemia. ¿Un festejo triste o debemos reconocer que ya ninguna entidad está en semáforo rojo? Y dos exgobernadores de Chihuahua enfrentan acusaciones por desvíos de recursos millonarios. Uno es César Duarte, al que se le negó la libertad bajo fianza en Estados Unidos. Otro es José Reyes Baez, a quien le congelaron las cuentas, aunque él dice que no tiene nada que ocultar y que ni siquiera ha sido notificado por la Unidad de Inteligencia Financiera. ¿Qué siguen los procesos de ambos exmandatarios? ¿Hay posibilidades de que realmente ambos se enfrenten a la justicia mexicana? Veamos qué opina la mesa. Quédate con nosotros que ya empieza Punto y Contrapunto. Desde finales de agosto, el presidente López Obrador ha promovido una consulta popular para juzgar a los expresidentes del país. Aunque dijo que idealmente debería ser solicitada por la ciudadanía o por el legislativo, ayer pidió formalmente que se haga una consulta popular para definir si se debe juzgar a todos los expresidentes de México, desde Carlos Salinas de Gortari hasta Enrique Peña Nieto. El documento fue recibido en el Senado y turnado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para evaluar su constitucionalidad. ¿Qué piensa el panel? ¿Es viable o no? Veamos en contexto. Este martes, el Senado de la República envió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación la petición del presidente Andrés Manuel López Obrador para realizar una consulta popular que defina si cinco exmandatarios deben ser juzgados. En conferencia de prensa, el mandatario federal apuntó que la consulta es un precedente necesario para prevenir la repetición de conductas indebidas en el ejercicio del poder. En la solicitud se apunta que entre 1988 y 2018, México vivió un periodo de concentración desmesurada de riqueza y prácticas gubernamentales que desembocaron en un crecimiento descontrolado de la violencia. La pregunta propuesta es, ¿está de acuerdo o no que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen y en su caso sancionen la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Cedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, antes, durante y después de sus respectivas gestiones? El máximo tribunal estudiará la propuesta y resolverá su constitucionalidad en un plazo de 20 días naturales. Además, el movimiento Juicio a los expresidentes, integrado por simpatizantes de Morena, entregó al Senado 2.600.000 firmas ciudadanas solicitando una consulta popular para juzgar a los expresidentes. La ley establece que las consultas pueden ser solicitadas por el Ejecutivo Federal, por una tercera parte de los diputados o senadores, o por el 2% del padrón electoral, es decir, 1.800.000 ciudadanos. Punto y contrapunto. Y para debatir esta noche nos acompaña como cada lunes y miércoles, Lisa Sánchez, directora general de México Unido contra la Delincuencia. Buenas noches, Lisa. ¿Qué tal? ¿Festejaste? ¿Cómo estás, querida Mariana? Pues todavía, mira, de rojo, patrio. De rojo, ya te vimos. También está con nosotros desde la sana distancia Alfredo Lecona, analista y activista. Buenas noches, Alfredo. Y todos. Buenas noches. Y también nos acompaña como cada lunes y miércoles, Eder Guevara, antropólogo y fundador de Morena. Hola, Eder, bienvenido. Hola, querida. Buenas noches a todas y todos. Buenas noches. Y también está con nosotros Frida Gómez, asesora legislativa y feminista. Buenas noches, Frida. Hola, muy buenas noches a todas y todos. Pues bienvenidas, bienvenidos. Finalmente se cumple el plazo para este proceso de consulta ciudadana y, bueno, como escuchábamos en la nota, esta fue la pregunta propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Comienzo contigo, Eder. Estás contento con esta pregunta. ¿Qué decir de las mil millones de firmas entregadas justo en el límite antes de iniciar este trámite? Sí, casi tres millones de firmas que se entregaron. Pues sí, al límite, efectivamente, las compañeras y compañeros que se dieron cita en la colonia Roma para foliar cada una de las firmas para empaquetarlas y tal, pues se llevaron 24 horas, poco más, en esta labor. Es una talacha impresionante. Mientras estaban foliando, seguían recibiendo firmas de varios estados de la República. A mí me tocó escuchar y coadyuvar con algunos procesos en estados que tenían muchas dudas sobre cómo se recolectaría, sobre cómo sería el procedimiento que tenían. Está el caso, por ejemplo, del profe Lara, que es una institución en el movimiento obradorista de Tabasco, que se encargó él, a sus más de 72 años de edad, de coordinar la recolecta de firmas allá en Tabasco. Y de repente, pues no tenía mucha claridad de cómo se iba a hacer el procedimiento. Y me marca y me dice, es que tenemos aquí ya más de 100 mil firmas que no sabemos cómo hacerles llegar o a quién hacerles llegar a la Ciudad de México. Fue toda una proeza logística. Y al final, fíjense, en el caso este específico de Tabasco, fueron 150 mil firmas las que juntaron con ciudadanos y ciudadanas libres que están muy comprometidas con este proceso social. Entonces, por supuesto que es bien motivante, por supuesto que me simpatiza mucho la forma en la que se dio todo el proceso. Pero ojo, la Junta de Firmas es un proceso diferente al que el presidente de la República impulsó. Esta pregunta de si están de acuerdo con que las autoridades competentes en apego a las leyes y procedimientos investiguen y en su caso sancionen a los expresidentes, la estoy resumiendo, es la pregunta que impulsa el presidente de la República desde su posición, desde la posibilidad que él tiene como líder del Ejecutivo de solicitar la consulta. Y en este sentido, a mí me llama mucho la atención, primero, qué bueno que se esté dando este debate público en medios de comunicación. Aquí ya lo hemos hablado como cuatro veces y que a final de cuentas esa es una de las intenciones que Andrés Manuel López Obrador, no desde marzo, como decía la nota inicial, desde su campaña, dijo que quería impulsar no solamente la consulta a expresidente, sino en general un ejercicio de democracia participativa en donde la ciudadanía pueda opinar y ser escuchada formalmente, institucionalmente, sobre cada uno de los sucesos históricos que se viven en el país. Y en este caso yo no veo qué de nocivo tendría preguntarles, así simple y llanamente, si están de acuerdo con que se lleve a cabo este proceso. Escuchemos a la gente, escuchemos a la ciudadanía. Claro. Lecona, al final no fue la pregunta propuesta e impulsada por organizaciones de la sociedad civil. ¿A qué escenarios nos enfrentamos entonces con esta pregunta que ya revisará la Suprema Corte de Justicia? Bueno, primero decir que no fue la pregunta que queríamos porque la vía que propusimos desde colectivos de víctimas, organizaciones de la sociedad civil, académicos, constitucionalistas, personas defensoras de derechos humanos, estaba dirigida a que lo hiciera el Congreso de la Unión en esta pluralidad política que existe en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados y que ciertamente nos dice mucho de por qué no lo hicieron los senadores y los diputados, pues porque todos están ligados, los partidos políticos, la mayoría de los legisladores que están bajo un partido político están ligados con gobiernos que han cometido atrocidades. Es falso lo que dice Eder respecto a que esta es una promesa de campaña, esta no fue una promesa de campaña. Esta promesa salió el 21 de noviembre de 2018 en una entrevista con Carmen Aristegui cuando estaban hablando de la consulta por el aeropuerto, si no mal recuerdo, por la cancelación del aeropuerto. Entonces, es más bien un instrumento que ha usado el presidente para dejar su huella, para incidir de aquí a que sea la elección y le va a salir, va a salir ganando en cualquiera de los escenarios posibles. Y son a grandes rasgos dos escenarios, María. El primer escenario es lo que tiene que pasar, que es que la Corte, como Tribunal Constitucional, sobre explicar, ya lo hemos hecho acá varias veces, que esta pregunta es inconstitucional por someter derechos humanos a consulta y la justicia misma a consulta. Si la Corte dice que no, ahí se tendría que terminar la cosa. Pero lo que parece que va a ser esto es un redireccionamiento de una furia, de una ira ciudadana justificada por las atrocidades, por la corrupción de los gobiernos pasados en contra de un tribunal que estaría haciendo su labor. Esa es la presión que tiene la Corte, porque si la Corte termina con un costo político por hacer su trabajo, podemos esperar muchas cosas después como chantaje rumbo a procesos que tiene la Corte pendiente, como todo el paquete de militarización. Y si la Corte dice que sí, repara la pregunta, intenta darle un giro y se hace la consulta, gana el sí, no va a pasar absolutamente nada, porque un mandato popular no va a lograr que las fiscalías aprendan a hacer investigaciones de corrupción, no va a aparecer espontáneamente pruebas, no va a aparecer espontáneamente fiscales capaces de poder investigar a fondo las cosas por las que se les tiene que juzgar a los expresidentes. Yo creo que en esos ejercicios convergen las buenas voluntades, como las de ciudadanos independientes que se fueron a recolectar firmas, y gente también de partidos, o de Morena, que pudo haber otorgado su firma o recolectado firmas, pero también convergen las mañas. También converge esta construcción obradorista para manipular el ambiente rumbo a la elección de 2021. Es muy peligroso lo que acaba de suceder, vamos a ver qué va a pasar. Bien. Eder, al final te damos oportunidad para la réplica, permítenos escuchar a los demás compañeros, bueno, a las compañeras. Lisa, tú coincides con Lecona, no va a pasar nada en caso de que la Suprema Corte por alguna razón avalara esta pregunta. Pues ya lo dije como cinco veces en esta mesa, básicamente es una consulta que no es vinculante con una Fiscalía General de la República que es autónoma y que además contra los delitos, contra los que se supondría que podríamos juzgar a estos expresidentes, no solo no hay fueros, sino que tampoco hay necesidad ni de denuncia ni querella, son delitos perfectamente perseguibles de oficio. Pero déjame regresar un poquito, Mariana, a lo que decía Eder hace ratito, que él no ve ningún mal en que se le consulte a la ciudadanía y se le pregunte si están de acuerdo. A mí lo que me parece muy peligroso de estos ejercicios en donde en realidad se está poniendo en tela de juicio si las instituciones deben o no hacer su chamba, en vez de que les digamos justamente a la ciudadanía que podían haberla hecho desde el día uno, que tienen que hacerla no solo para estos casos, sino para todos los casos, porque en un país en el que se cometen aproximadamente 10 millones de delitos al año, donde cada año la ciudadanía es victimizada todavía más y donde el nivel de impunidad supera el 93%, con solo el 1.6% de los delitos denunciados para los que se abrieron investigaciones en las fiscalías, ya sean federales o estatales, se llega de verdad a una resolución que imparte justicia a las personas que fueron víctimas. Me parece muy peligroso justamente que estemos cuestionando si las autoridades deben o no hacer su trabajo. Creo que ese es el legado nocivo de esta consulta. Y ojo, no estamos diciendo que no haya consultas, no estamos diciendo que no se le pregúntale a ciudadanía, pero el problema es que no se le puede preguntar a la ciudadanía si está de acuerdo. Que haya leyes a dominem, que haya procesos a dominem, mientras lo que no se está cuestionando realmente ni siquiera ni para los opositores ni para el gobierno, es cuál es el funcionamiento de esas fiscalías y de esa autoridad para el ciudadano mismo que es victimizado en bases cotidianas. Ahora, cerrando, me parece que uno de los abogados que tiene una mayor capacidad de divulgación para que los que no somos abogados entendamos lo que está en juego en términos de la Suprema Corte y un poco lo adelantaba Lecona, recomiendo mucho que lean a Pedro Salazar en el financiero, porque Pedro Salazar justamente lo primero que dice es la pregunta que está mandando el presidente y sobre la que el máximo tribunal va a tener que fallar. Viola el artículo 13 constitucional precisamente porque es una pregunta que al tener nombre y apellido de los expresidentes está haciendo leyes a dominem, es decir, está haciendo procedimientos que van dirigidos solo a esas personas y la propia constitución dice nadie puede ser juzgado por su propia persona ni por tribunales especiales. Entonces, ahí creo que el riesgo hacia adelante sería que una vez desprestigiada la Corte, una vez desprestigiado el ejercicio, termináramos con una consulta informal pegada a la elección para volver a traer, digamos, como la motivación de los simpatizantes del presidente y de Morena hacia la participación electoral, ahora con el pretexto de los expresidentes sabiendo que la Corte, si realmente funciona pegada a derecho, la va a tener que tirar. Sí. Frida, una pregunta que ni siquiera debería hacerse, ¿tú cómo lo ves? Yo creo que de entrada en este tema hay que irnos tan adelantados. En el caso de las investigaciones en Chihuahua de César Duarte vinculadas con Collado, ya hay una investigación abierta que involucra a Salinas de Gortari sin necesidad de que hubiera una consulta y eso nos abre un debate que es una dimensión jurídica y otra dimensión que es política. A nivel jurídico, esta consulta no solamente estaría violentando la Constitución en los términos que se está planteando la pregunta, porque la justicia no puede estar sometida a una consulta. El acceso a la justicia y principalmente el acceso a la justicia de toda la ciudadanía mexicana, que es la agraviada de los actos de corrupción, de los actos de impunidad, de los desvíos, de los robos y de todos los atropellos que cometieron los expresidentes, pues no puede estar vinculado a que se consulte o no, es algo que el Estado tendría que estar percibiendo. Pero a nivel político, sí hay una legitimidad en donde los ciudadanos estarían respaldando que el presidente haga un acto que otras personas podrían considerar autoritario. Y eso lo comento porque simplemente con el caso, por ejemplo, del registro de México Libre, vimos que hay personajes como Margarita Zavala, acusando autoritarismo, mientras que el INE únicamente aplicó estrictamente la ley e impidió que México Libre tuviera un registro, pues a partir de todas las irregularidades que presentaron. Entonces, me parece que a nivel político es valioso que la ciudadanía se involucre, pero coincido en que va a ser muy difícil, primero, que la Suprema Corte de Justicia valide la pregunta y, segundo, que el INE aplique esta consulta en los términos en los que manda la ley de consulta popular. En ese sentido, esta consulta definitivamente quedará en un espacio simbólico que tiene un valor político porque es participación ciudadana y porque, claro, que la ciudadanía merece ser consultada. Pero no hay forma jurídicamente de que eso sea vinculante y sería hasta peligroso que lo fuera. Porque, repito, la justicia no puede estar sometida a una consulta popular. La justicia es un derecho de todas y todos. Eder, 20 segundos nada más porque ya se acabó el tiempo del bloque. La voluntad popular de Andrés Manuel, la voluntad más bien política de Andrés Manuel López Obrador como presidente político, es construir herramientas de democracia participativa. Es el único que como gobernador se sometió a referéndum revocatorio. Es el primer presidente que se va a someter a referéndum revocatorio. No es una promesa de campaña esta consulta específica. Su propuesta de proyecto de nación y que incluye la campaña electoral fue construir herramientas de participación ciudadana. El que pongamos ahorita a discusión la viabilidad de poner en juicio a los expresidentes es parte de construir un debate público popular y eso es lo que se está construyendo. Nunca se le está preguntando a la ciudadanía si está de acuerdo o no en que las autoridades hagan su chamba, que las autoridades lo hagan desde lo que se está preguntando. Lo que se está preguntando, lo que se está preguntando es si están de acuerdo. A ver, Eder, termina tu punto para que ya nos vayamos al corte. Lo que se le está preguntando a la gente es su opinión sobre la posibilidad de... No es cierto, si no, porque lo que es impresionante es que se avienten a hacer un ejercicio participativo violando la constitución. Su opinión. A la gente antes se le consideraba cada tres o cada seis años. Ahora se le va a estar preguntando. O mientes, o eres cómplice. A ver, Legona, si quieres ahorita te damos la palabra de nuevo, nada más, Eder, termina, por favor. Sí, eso, que por primera vez a la ciudadanía se le está preguntando su opinión, no solamente cada tres o cada seis años. Se le está tomando el pelo, no se le está preguntando algo que vaya a servir para otro. A ver, Lisa, si quieres para que no se interrumpan. Que junten firmas. Lisa, brevemente. Es que lo que desespera es que están gastando un ejercicio de democracia participativa que podría perfectamente servir para un verdadero bien en una pregunta que no va a suceder, precisamente para que se les tire el ejercicio y puedan hacer otro informal que sirva de movilización. A mí eso es lo que más me molesta, porque como un presidente que tiene un consejero jurídico se atreve a hacer una pregunta que es abiertamente inconstitucional. ¿Por qué? Hay dos vías. Hay una vía que es la del Senado en donde están las firmas ciudadanas y hay otra vía que está expresando. Pero eso no tiene nada que ver. Estamos hablando por qué desperdician la oportunidad de su consulta participativa con algo que saben que es ilegal. Le da mucha risa, le está dando mucha risa a Eder esta burla, pero sobre las cosas que él está en este momento en la televisión nacional. Me da risa la rabia que está sacando. No, a mí me da... ¿Cómo no me da rabia que engañes de esta forma? Escucha, deja de decir hubieras y escucha. Aprende a escuchar y a ver si aprendes y se te queda algo. A ver, le cona finalmente porque ya tenemos que ir a un corte. Escucha. La pregunta es un sí o un no. No, se inició un proceso legal que terminaría en algún punto en una consulta ciudadana organizada por el Instituto Nacional Electoral donde se pregunta sí o no. No es la opinión y un ejercicio de catarsis. Estás engañando a la gente, hazte responsable de tus palabras. Bien, vamos a tener que hacer una pausa porque la ceremonia del grito de independencia 2020 pasará a la historia como aquella donde se impuso el silencio de la pandemia. Con un zócalo sin gente y 71 mil personas muertas. La plaza de la Constitución se iluminó con la llama de la esperanza y un mapa del país. ¿Cómo lo vieron y vivieron nuestros panelistas? Regresamos a Punto y Contrapunto.